El concepto de robot de cocina tradicional es ya historia debido al nuevo juguetito que ha lanzado Moley Robotics. Bueno, de juguete poco, una auténtica inversión ya que su precio, dependiendo de las funcionalidades que queramos, oscila entre los 30.000 y los 60.000 euros. Lo cierto es que este chef robótico es el auténtico rey de la cocina ya que es capaz de preparar 5.000 recetas y además te friega los platos tras el uso. Para poder realizar sus labores se ha automatizado por completo. Está compuesto por brazos y manos robóticas, un sistema de grabación de recetas, una pantalla con acceso a una biblioteca de ideas para cocinar y un conjunto completo de electrodomésticos y accesorios de cocina optimizados tanto para robots como para el uso humano. Su amplio repertorio de sensores, cámaras y tecnología permite que los brazos tomen los ingredientes que necesitan de los estantes o la nevera, que seleccionen los utensilios que van a usar para la preparación de la receta, que elaboren el plato y que por último dejen todo recogido y limpio. Lo único que le falta son las estrellas Michelin.